¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank Y yo, Alejandro Y nosotros somos ¡Leyenda Z! El día de hoy estamos muy felices con ustedes Porque vamos a hacer un showcase de las dos unidades Que nos salieron en los banners Uno a cada uno Alejandro le salió a Goku, a mí me salió Vegeta Y pues fuimos muy felices, ¿no? Así es, y obviamente Pues con el pasivo de Biblia que tienen ambos Pues ahora sí que vamos a intentar Hacer un showcase medianamente decente, ¿no? Claro que sí A ver, Frank, cuéntanos tú ¿De qué va el pasivo de tu Vegeta? Mira, ahí te va Te lo voy a leer porque, como dices, es una Biblia No, ataque y defensa 100% Más un ataque adicional Que hace un boost de 60% Entre más HP te quede Más grande va a ser el boost de ataque Y un adicional de defensa El boost de 60% Entre menos HP le quede Más va a ser el boost de defensa Punto y coma Ataque y defensa más 30% Cuando está atacando 3 o más Cuando ataca con 3 o más Esferas de Ki que obtienen el campo Y recibe un boost De Babbidi Cuando se cumplen las condiciones Y las condiciones son Recibe el boost de Babbidi Cuando se enfrenta un enemigo Que el HP es 80% o más Iniciando el tercer turno de la batalla ¿Qué tal, eh? Ha sido más largo No, pues sí, sí Sí está No, y además Cuando se transforma Cambia el pasivo Digo, es lo mismo Pero con números más subidos Ajá Este Pero sí Está súper, súper, súper largo ¿El Goku qué? ¿De qué categorías es este cuate? Super Saiyan 2 Que de hecho es líder Acabo en Super Ataque Que De hecho es líder de Super Saiyan 2 Este También entra en la categoría De Majin Buu Saga, obviamente Pure Saiyans Vegeta's Family Worthy Rivals Y Resurrected Warriors Según ya es líder también de Resurrected Warriors Sí, también Pero menos Pero no tan chingón ¡Ay! Es chingón Pero no tan chingón No, ¿cómo no? ¿Es de 150%? Sí, sí, sí Pero hay otros más padres ¿No? El Freezer es de 170, ¿no? Pues de... O el Broly No me acuerdo No, 130 Ataque, defensa y... No, perdón 130 en ataque 170 en defensa y HP Y este cuate es 150 para todo Entonces está más chingón Que cualquier otro Es la pistola ¡Punto! Es, es, es... Para poder pasar el... El Super Battle Road Con él vas a poder pasar El Super Battle Road Sin broncas Es que es correcto Mira, yo me encantaría Leerte la carta Goku Pero... Pero... Se decidió transformar En Mono Mi Goku Pues ahí tres Entonces... Tendremos que esperar Esperemos a que... Pero, lo que sí les puedo decir Perliminarmente Es que Él es líder de Otherworldly Warriors Ah, mira Y justo se va a transformar ¡Pinche transformación chingona! ¿Sí? Ah, está de poca madre Está poca madre la transformación Nice, nice Ok De la ver en edición Ok, a ver Ahora sí te digo Otherworldly Warriors Es... Ki más 3 HP ataque y defensa 170 O Super Saiyajin 3 Categoría De 150 El superataque Sube Su ataque Por un tubo Y Tiene chance De stonear Alto de hecho Eh... A ver Les voy a leer el normal Ataque y defensa 100% Más Defensa adicional Mientras más HP Más defensa Y Adicional ataque Mientras menos HP Más ataque Eh... No, perdón Ataque y defensa 30% Cuando ataca 3 o más Eh... Ataca con 3 o más Este... Kis 3 o más ¿No? Y se transforma Al tercer turno Cuando solo vas Contra un enemigo Con 80% Más Ok Y Aquí Aquí de hecho Sí Sí cambia Cuando Cuando se transforma Porque aparte De todo lo que vimos Se vuelve Super Saiyajin 3 Tiene chance De evadir El ataque O sea Tiene chance De evadir El ataque Y más 33% De esa evasión Cuando tienes 3 o más Esferas de Ki Y adicionalmente Cuando Eh... O sea Pinche biblia Sí, sí, sí Qué pedo Cuando tienes 6 o más Eh... ¿Cómo se llama? 6 o más Orbes Es super efectivo Contra todos los tipos Ok O sea Es una verdadera Marranada Este cuarto Sí, cañón Lo escucho El mío se acaba De echar un ataque De ya O sea Ya final Con ataque Defensa Y todo ese pedo De 2 millones 800 Y dije Ay, güey Porque al parecer El mejor amigo De este Vegeta Es el Vegeta Strength Del Majin Vegeta Strength Que próximamente Va a tener Su Extreme Sea Awakened Lo cual me va a hacer Muy feliz Ay, no Le tocó el super ataque Del Super Saiyan 3 Al que no me conviene Que le pegue Ese, güey Velo nomás En este caso Es como curioso Porque su defo Sería El Goku Super Saiyan 3 De agilidad O el de Tec Que en dado caso Pero El tema es que En realidad Los links principales Son Super Saiyan Infinite Battle Por lo que Este Ay Este bien No se transformó Ay, ay, ay Lo planeó Pero Pero aquí Más bien Le vamos a apostar A Support Precisamente Para Sacar Mucho Mucho más daño ¿No? Sí O sea Ya ahorita El mío Sin caminos Con su Pues de 33 Sacó Un ataque De 2.5 millones Está bastante Mamado El mío Un millón Quinientos Este Con Con Desventaja De tipo Y con El Majin Vegeta Strength Y Kefra Ahí al lado Entonces nada mal Nada mal Adoma Adoma Oroma Yo Mira Seguramente Por la ventaja De tipo Voy a Acabar En este Stage Pero Vamos a ver Justo 2 millones 400 Con sus 6 Orbes De aquí Y ahorita Es súper Efectivo Contra todos Los tipos Es un Maldito Puerco No sabía Que llegaba Números Tan altos Wow Está muy Cañón Y le esquivó A Majin Vegeta Porque es más Chingón Le esquivó Acá Porque tiene Su Dodge Incluido Ya le abrieste Sus 55% En En Los Erbs Es Una Marranada O sea 2 millones 4 Sin copias Es un Chingón Sí 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 Está bien Heavy Ese De verdad Qué Bueno Y aparte Sin soporte O sea Qué bueno De verdad Que no salieron Maldita Puerca Así es Ahora ya Es una unidad Que de hecho Me interesa Subir a Rainbow Me imagino Estaba tan puerco Digo Lo haré En el En el Summon De Goten Pero bueno Ya acabé Por fin Muy bien Muy bien Yo Yo también Ya había acabado Pues bueno Muchachos Ahora sí Que este fue El maravilloso Showcase De ambas unidades Showcase Bien chingón Ambas unidades La verdad Me impresionó Mucho el Goku Más que De lo que yo esperaba Me impresionó Bastante Sí La verdad Sí Está bien 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 chido Y este El Vegeta También Está súper Joya La animación De cuando se Transforma Está súper Chingona Y este Y el ataque También En general Creo que son Dos cartas Muy chidas Así es De todos Les recomendamos Que no hagan Summon Espérense Al de Goten Porque Ahí También salen Y obviamente Está Goten Y Bajimu Que son Creo que Mejores Ideas Entonces Aguántense Aguanten Aguanten Ustedes Tranquilos Este contenido Muchachos Correcto Si les gustó Sigan a Frank Por favor En Twitch También denle like Comenten Y suscríbanse En este Video Por favor Y pues Que más Frank Que compartan Compartan Para que el canal Siga creciendo Así es Y bueno Pues sigan Tocaneando Muchachos Y como siempre Ahorren Piedras Adiós 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 Adiós